Hoy vamos a enseñarte a cocinar pierogi, que es una receta tradicional de Polonia. Es muy fácil de preparar y los ingredientes seguro que los tienes en casa. Así que ahora vamos con la receta. Primero de todo pondremos nuestras patatas a hervir y mientras nuestras patatas hierven vamos a empezar a hacer nuestra masa, así ahorraremos tiempo. Vamos a utilizar para la masa 6 tazas de harina, 1 taza y media de agua o 350 ml y 3 huevos. Y el primer paso va a ser mezclar los huevos con el agua. Una vez lo tengamos, lo batimos. Añadimos a nuestra masa media cucharadita de pimienta, sal como 2 cucharadas y nuestra mezcla de huevos con agua. Con la ayuda del tenedor empezaremos a mezclar. Tened paciencia porque esta es la clave de la receta, la masa. Los huevos los hemos mezclado con el agua porque de esta manera es más fácil integrarlos. Seguimos mezclando la masa hasta que esté lista para poderla trabajar con las manos. Como vemos ya la masa no está tan líquida y la vamos a trabajar con nuestras manos. Siempre que trabajemos una masa con las manos en la mesa vamos a añadir harina a la mesa para que no se pegue. Otra cosa muy importante es que la mesa esté bien limpia antes de poner la masa. Ahora que ya tenemos la harina, añadiremos la masa y empezaremos a amasarla. Esto nos va a llevar unos 5 minutos o un poco menos. Esta masa no hace falta trabajarla demasiado. Veis, la masa ya tiene otra consistencia. Todavía no está pero ya casi. Esta receta es muy tradicional de Polonia. Nuestra tía es polaca así que se la daremos a probar. A ver qué opina. Aunque la masa parezca que está seca tiene que quedar algo parecido a esto. Así que no se preocupéis y no le pongáis más agua. Una vez nuestra masa tenga esta consistencia la cubriremos con papel transparente para que no se seque y la dejaremos reposar unos 10 minutos. Mientras que nuestra masa reposa vamos a empezar a hacer nuestro relleno. Limpiamos nuestra cebolla. Vamos a utilizar una cebolla para el relleno y una cebolla para el decorado final. Las vamos a cortar de distintas maneras. Pero aprovechamos que estamos cortando y la cortamos ahora las dos. Para el relleno vamos a cortar la cebolla a cuadraditos. No hace falta que esté perfecta, no se preocupéis. Ya tenemos una cebolla cortada a cuadraditos para nuestro relleno y la otra la vamos a cortar a lo largo. La tenéis que intentar cortar finita así después se cocinará más rápido. Una vez nuestra cebolla esté cortada vamos a cortar la salsicha fresca que irá junto con la patata en el relleno. Tampoco hace falta que esté perfecta. Sin más, queremos que se deshaga. Podéis usar carne picada o simplemente hacerlo con las patatas y queso. Ya estaría la salsicha. Para nuestra cebolla y la salsicha utilizaremos mantequilla. Son como 80 gramos de mantequilla. Una vez la mantequilla esté derretida vamos a añadir la cebolla que hemos cortado a cuadraditos y la mezclamos. Añadimos la salsicha y lo vamos a condimentar. Nosotros le vamos a poner una cucharadita de pimienta una de más moscada y sal, como una cucharada y media. Lo movemos bien para que se integren todos los sabores. Esta es la consistencia que queremos de nuestras salsichas. La hemos intentado desmenuzar con nuestra espátula porque después lo vamos a mezclar con nuestras patatas que ya las tenemos enfriando para irlas pelando. Hemos partido un poco la patata para que se enfríe antes y una vez que la podamos manejar con las manos la rallaremos. Una vez tengamos la patata rallada vamos a seguir añadiendo la mezcla de salsicha que hemos hecho. A la patata no le hemos puesto sal ni pimienta porque ya hemos sazonado nuestra salsicha. Pero, de todas maneras, ahora cuando esté mezclada lo probaremos y decidiremos si le hace falta o no sal y pimienta. Y nosotros le vamos a añadir queso mozzarella. Ustedes le podrían agregar palmesano, ricota, el queso que queráis. Cualquier queso le viene bien. Y lo mezclamos. Lo acabamos de probar y para mí está bien de sal y de pimienta. Lo vamos a dejar así y lo vamos a meter a enfriar mientras extendemos nuestra masa. Como podéis ver la textura de nuestra masa después de reposar es más suave. cogeremos un trozo y la empezaremos a estirar. Es muy importante que en la mesa de trabajo haya harina para que la masa no se quede pegada. Vamos a coger un trozo de masa ¿Veis? Ella es más elástica y mientras la que tenemos la cubrimos con plástico para que no se seque. Recordad que es importante trabajar con la harina para que la masa no se quede pegada. Tenemos que estirar bien y dejarla finita. Una vez que nuestra masa ya está fina vamos a pasar a cortarla si tenéis algún cortapasta lo podéis usar. Nosotros no tenemos y lo vamos a cortar con un vaso y empezamos a cortarlo. La masa restante es importante que la volvamos a poner con plástico. Una vez tenemos nuestra masa cortada vamos a pasar a rellenarla. Ahora pondremos un poco de agua por los bordes para ayudarnos a sellar nuestro pierogi. Estiramos la masa con los dedos hasta pegarla con el otro extremo. Y ahora solo tenemos que ir apretando. Como veis es muy sencillo. una vez nuestra agua está hirviendo añadiremos nuestros pierogis. Como vemos nuestros pierogis ya están flotando y los podemos sacar del agua con cuidado que no se rompan. ahora seguiremos cocinando los demás. Ahora vamos a hacer nuestra salsa. Realmente no es una salsa va a ser bacon y cebolla frita que lo vamos a poner encima de los pierogis. este paso si queréis se lo podéis ahorrar pero yo pienso que le va a dar muy buen sabor. Un paso importante es tener la sartén bien caliente. Vamos a añadir aceite que se caliente bien el aceite. Vamos a añadir nuestro bacon. una vez ya tenemos hervido todos los pierogis vamos a sellarlos con mantequilla. Al parecer se pueden comer solo hervidos o hervidos y sellados pero yo los voy a sellar porque parece que están mejor. Una vez la mantequilla está derretida pondremos nuestros pierogis. Una vez nuestro bacon haya empezado a tomar color y a soltar la grasita que tiene vamos a añadir la cebolla que hemos cortado previamente y le pondremos un poco de sal para ayudar a que la cebolla pierda el agua así se cocinará más rápido. Mientras que nuestra salsa se termina vamos a volver con nuestros pierogis. Como veis ya tiene el color que queremos así que le vamos a empezar a dar la vuelta a todos. Realmente les recomiendo hacer este paso de la mantequilla porque mirad que pinta tiene se ven buenísimos. Una vez están sellados por los dos lados los sacaremos y seguiremos friendo los que nos quedan. Ya está transparente y está lista para ser usado. Esto tiene que estar buenísimo. porque solamente del olor que tiene ya sé que nos va a encantar. Vamos a probarlo de sabor y ver cómo han quedado. Esto es un espectáculo amigos y el bacon le da un sabor exquisito. Ya sea que los comas hervidos o sellados con mantequilla este platillo polaco te va a encantar. Atrévete a preparar este delicioso platillo polaco que estamos seguros que te va a encantar tanto como a nosotros. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!